¿Qué tal amigos de Erizo México? Hoy les traemos un unboxing del combo Premium Más Erizo. Les vamos a ir explicando todo lo que incluye y también cómo es que viaja su bebé. Así que acompáñenme a ver esto. Vamos a comenzar explicándote por qué es muy importante enviar de forma segura de acuerdo a la NOM 051 o tecnista de San Barnard de traslado humanitario de mascotas de animales exóticos dentro del territorio nacional. Esta norma nos solicita que vaya en una caja identificada correctamente que diga que la caja no puede ser girada indicando cuál es la parte superior de la misma para que tu origito no pueda ser volteado indicando que es un animal vivo además de una serie de datos que nos ayudan a que la llegada de tu Eribebé sea lo más segura posible indicando dos nombres de personas que puedan acoger a tu Eribebé su teléfono para que puedan comunicarse en caso de que la persona no acuda en tiempo y forma a la sucursal, la sucursal de llegada su estado, número de pedido y paquetería que tiene que contar con un permiso especial para poder transportar animales y mascotas vivas de forma segura. Es muy importante que sepas que no viajan por paqueterías como esta FETA, FEDEX, DHL porque no están autorizadas para el tablado de mascotas es por eso que son de un trato muy especial como los de tu Eribebé. Muy bien, vamos a comenzar a mostrarles los artículos que incluye este cómodo. Recuerda que viene con cinta en la parte lateral pero ahorita no lo colocamos para abrirlo mucho más rápido. Lo primero que debes hacer es sacar a tu Eribebé el cual va en una caja transportadora con ventilación. ¿Me ayudas? Ok, aquí está. El bebé se transporta con alimento y con sustrato. Aquí está el pequeñito. Saco el alimento y el Eribebé. Recuerda que viajan entre un mes y medio y dos meses de edad. Son pequeñitos pero ya son independientes. También lleva sustrato para que él se encuentre cómodo durante el camino. Después tenemos la placa térmica. Recuerda que la placa térmica es para mantener la temperatura óptima de tu Eribebé en su casita así que es muy importante que tú la adquieras si es que quieres mantener a tu Ericito caliente. Recuerda que tenemos un video de cómo tienes que usar la placa térmica en tu hábitat y también comparamos la placa térmica con otras fuentes de calor. Utilizamos una transportadora premium para que en el caso de un viaje largo puedas utilizarlo de una forma mucho más cómoda. Esa transportadora viaja de acuerdo al color. En este caso si es hembra, es rosa y si es macho, es azul. También incluye un saquito extra suave. Este también se envía de acuerdo el color al género de tu Eribebé. Tenemos diferentes colores y a ellos les encanta. Vamos a continuar con una taza de la línea Yo amo a mi erizo. Es muy importante para que puedas tomar tu café por las mañanas. Recuerda que tu bebé al adquirirlo ya incluye un kit. Este kit ya incluye lo que es un bebedero que viene en dos partes. Este se embona. Lo vas a poner de esta forma y lo vas a embonar. Obvio, primero lo tienes que llenar con agua purificada. Después lo vas a girar y este se va a comenzar a llenar. Es muy importante que le des agua felicito cuando llegue ya que es probable que llegue con un poco de sed y un poco estresado. Vamos a continuar con otro elemento que ya incluye el turi bebé y es alimento para un mes. Es una mezcla de comida para gato de diferentes marcas que están permitidas para el erizo y que es muy importante para que tu erizo se acostumbre a diferentes sabores y no se case con una sola marca. También incluye un kilogramo de alimento Masuri. Recuerda que el cambio de alimento debe de ser gradual. Esto quiere decir que lo vas a ir mezclando poco a poquito para que tu erizo no resienta en su estómago el cambio de alimento. Muchas veces desde la diarrea cuando haces este cambio de alimento es por eso que debe de ser gradual cuando tú lo vayas a realizar. Viene en una bolsa sellada y es alimento aranero. Vamos a continuar con el champú. Este champú tiene una infusión de leche de avena. Esto es para mantener hidratada la piel de tu erizo y recuerda que se tienen que bañar hasta los seis meses. Es muy importante que lo hagas hasta esta edad para evitar una enfermedad y también puedes saber cómo bañarlo con uno de nuestros videos. Revísalo a nuestro canal. Bueno, el siguiente artículo es el spray forte. Recuerda que tu erizito ya va previamente con un baño antiácaros pero es muy importante que tú lo realices cada seis meses para que evitemos el desarrollo de hongos o algún otro tipo de parásito. Recordemos que es para especies pequeñas como perros, gatos y mamíferos chicos. En concentraciones adecuadas no es nocivo para la salud de tu erizo y bebé. Continuamos con el sustrato de maíz. Es de la marca Erizo México y lo puedes colocar de un centímetro a tres centímetros en el hábitat de tu erizo. Retira únicamente la parte que esté sucia con ayuda de la palita y además puedes hacer una limpieza total cada semana. Y por último es la letrina. Esta letrina viene con sus accesorios para que tú la armes y la puedas poner en la casita de tu eri bebé. La letrina también incluye sustrato. Es muy importante que manejes diferentes sustratos para que los bebés aprendan a hacer del baño en su lugar. Si no sabes cómo utilizarla ya tenemos un video. Miren, por aquí me van a pasar la palita y el sustrato que lleva esta letrina que también ya está completamente incluido. es para que puedas retirar la popis de tu eri bebé y puedas hacerlo mucho más rápido. Además, un sustrato de regalo para que puedas colocarlo y comienzas cuanto antes a tener una buena limpieza en el hábitat de tu eri bebé. Ahora que ya conoces todo lo que incluye el paquete erizo más combo premium, te queremos dar las gracias por comentar todos nuestros videos y además compartirlos en tus redes sociales. Vamos a comenzar con los saludos y el primero es a Nimble Diego. El segundo es para Vale González, y el tercero para Anabella Zamora. Ahí está chicos, así que no olviden dejar todos sus comentarios si tienen alguna duda o gustan que hagamos algún otro unboxing. Con muchísimo gusto nosotros lo vamos a estar realizando para ustedes. Mi nombre es Alex Serrano. Yo soy Getenio Mandujano. Hasta el próximo Erizo Tip.